Vamos a hablar de esos restaurantes móviles, de esas pequeñas furgonetas que se ponen en algunas de nuestras calles con los permisos pertinentes a vender comida, igual unas hamburguesas, igual unas patatas, una churrería. La verdad es que hay algunos establecimientos hosteleros de los fijos que no ven con demasiados buenos ojos una medida, un tipo de restauración que en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, es algo bastante habitual y no es una fast food, no es una comida que tenga poca calidad, estamos hablando de incluso bocatas de langosta, ahí es nada. 902, 540, 541, ¿deberían permitirse este tipo de establecimientos rodantes, itinerantes en nuestras calles? Llámanos y nos lo cuentas. Ya tengo en nuestro plató a Marty Kilpatrick, muy buenas tardes. Buenas. Bueno, tú has estado vendiendo galletitas, estas que nos has traído, que tiene una pinta... Estupenda, sí, pero luego, porque si no hablar con la boca llena es fatal. Bueno, eran estas galletitas, ¿dónde las vendías? Bueno, yo estaba en la concha de San Sebastián vendiendo desde una bici, tenía una bici azul y he vendido no solo galletitas, sino galletas, galletas y helado. En medio. Un examen de helado. En verano, ¿no? En la temporada estival. Sí. ¿Dónde hacías las galletas? Pues en una cocina. ¿En tu casa? Bueno, un restaurante. Ah, era una cocina industrial. Sí, sí. Que había tenido todos los permisos pertinentes. Sí, sí. ¿Tú tienes el carnet de manipuladora de alimentos? Sí, bueno, sí. O sea, que estarías acreditada, vamos a decirlo así, administrativamente hablando, para poder vender esto. Sí. No lo sé, ¿hasta qué punto luego te llamaron la atención desde el ayuntamiento de Donosti? Pues bueno, cuando se me ocurrió la idea, yo fui allí en plan para ver cómo se podría hacer, sabía que iba a hacer falta algún permiso y fui y bueno, dije, ¿cómo se consigue un permiso? O sea, me das el solicitud, no sé qué. Y yo, no, no damos permisos. Y han hecho llamadas a los de fiestas o los de urbanismo y tal. Y bueno, la respuesta fue no, que no. No hay, ¿por qué? ¿En función de qué? Pues la verdad es que no me han dicho por qué. Tengo mis sospechos, o sea... ¿Y cuáles son esas sospechas? Pues yo creo que, por un lado, hay mucha presión del mundo de los restaurantes, los bares, que no les viene bien que alguien se pone enfrente a vender algo. Y también creo que, bueno, ha salido una noticia donde han dicho que prefieren que venda comida tradicional en la calle. O sea, que no les gustan modernidades. Que sea algo distinto, innovador. Que vamos, que el talo con chorizo sí se puede vender, pero las galletitas con helado no. Tú finalmente decías, estamos viendo las imágenes, ¿no? Esa bici que tenías, el helado. ¿Dónde conseguiste montar el chiringuito? Pues fue como, bueno, yo, si me dicen que no, no me va a parar, ¿no? Entonces fui, tuve la idea de ponerme en propiedad privada, no en vía público, como tenía pensado. Entonces fui de bar en bar, hablando con dueños, oye, en verano si quieres me pongo en tu terraza, como algo que va a llamar la atención, no sé qué. Y, bueno, resulta que uno de los mejores sitios de Donosti me han dicho, pues nosotros encantado y cada día si quieres estar. En la terraza del Café de la Concha. Una zona muy transitada, desde luego que seguro que tuviste muchísimo éxito. ¿Hasta qué punto os sentís maltratados con respecto a ese otro tipo de alimentos tradicionales a los que sí se les permite estar? Pues la verdad es que me da bastante rabia. Me da mucha rabia porque, o sea, una cosa es comida tradicional y lo de chistorra en Santo Tomás. Eso lo respeto, me encanta. Igual soy más fan de cultura vasca que vosotros, no sé. Pero luego barquillos, patatas fritas, perritos calientes. Claro. Es que en Donosti no está permitida la venta ambulante, salvo, y así lo explicitan, los puestos de toda la vida. Patatas fritas de la Concha, cerca del Dierder, castañas asadas en la Plaza de Pío, Doce o el Buen Pastor o la Churrería de Amara. Son establecimientos que han estado ahí de siempre y la verdad es que el Ayuntamiento de Donosti se reserva ese carácter discrecional para establecer este tipo de venta ambulante. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en Bilbao? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en Vitoria-Gasteis? Andoni, tienes los datos. Pues en Vitoria no hay ordenanza. Bueno, hay una ordenanza específica desde 2006, pero en la que se prohíbe la venta de comida en la calle, salvo excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Pues nos dice el Ayuntamiento que son los mercados periódicos y ocasionales que se celebran. Por ejemplo, el de mañana de Navidad. Y todos los que participan en ello se someten a una serie de inspecciones, como ocurre en Bilbao. En Bilbao todo se regula a través del Departamento de Salud de Consumo y de Espacio Público. Al propietario se le exige una memoria sanitaria. ¿Qué es esto? Bueno, es la memoria que elaboran los veterinarios del Departamento de Salud. ¿En qué consiste? Se analizan los utensilios con los cuales manipulan la comida, la procedencia de la misma y luego cómo se mantiene la comida. Una vez que el propietario del establecimiento itinerante tiene esta memoria, ya puede acceder al permiso y montarlo en la calle. Y de manera sorpresiva es el Ayuntamiento el que hace inspecciones, tan sencillo como esto. Bueno, ahí está muy claro. Entiendo que hay un riesgo, porque imagínate que alguien coge tus galletas y por lo que sea algún alimento está en mal estado y se intoxica. ¿Qué es lo que ocurriría? ¿Quién tiene la responsabilidad en ese caso? Eso es, yo creo que de ahí viene el miedo, pero estas cosas se solucionan. O sea, como un restaurante, si lo ves como un restaurante y le sujetas a inspecciones, esto se hace en los Estados Unidos. Tienes que tener todo, todo, todo... En regla. Y ya está. Y tú estarías dispuesta en ese caso a pasar todos esos controles y si no... Encantada. Claro, pero no es el caso.